De voz, talante y rostro conocido, su sola presencia y carisma convoca y moviliza. Se ha sumado a la precampaña de la abanderada presidencial de Morena para apuntalar lo que llaman la Cuarta Transformación. Algo así como construir un segundo piso. ¿Usted ya conoce a Tragaluz? Pues sí. ¿Pidió autorización en el palacio para venir? El único palacio que tengo está en mi casa y no pido permiso. ¿Aquí condicionó temas o preguntas? Nunca lo he hecho. ¿Algo que quiera dejar de seguir callando? Nunca he dejado de callar. ¿Algo que no quiera que se le pregunte? Menos. ¿Contenta? Claro. ¿Se puede? Claro. Aquí le preguntamos si se hacía corresponsable de la llegada de AMLO y lo que han llamado la Cuarta Transformación. Soy responsable de mi voto y de ese me sigo haciendo responsable. ¿Usted se ha transformado? Claro. ¿En qué? En muchas cosas. Es el caminar al que nos trajo la vida a seguir transformándonos y convirternos en mejores personas. Eso le iba a preguntar. ¿Diría que es mejor persona ahora? Seguro estoy. ¿Mejor política? Eso no lo sé. ¿Ha aprendido a tragar sapos sin hacer gestos? Nunca he tragado sapos. Comía ancas de rana. ¿Ha aprendido a mentir sin que nadie se dé cuenta? Todavía no. ¿No se mantiene a sí misma? No lo creo. ¿Cómo está el litro de gasolina magna, doña Tatiana? Depende. Está 24 puntos y feria para abajo y en Nuevo León hay una gasolinera con 25.95. A propósito, ¿qué acordó con AMLO cuando la reincorporó el equipo de Sheinbaum? Andrés Manuel nunca me reincorporó a ningún lado. ¿No se reunieron en Palacio el 12 de octubre? Reunirte no es reincorporar. ¿No le había negado incluso él hasta el abrazo cuando se despidió de economía? Ridículo. ¿Quién? La pregunta. ¿La jauría que usted le dijo que rodeaba al presidente ya no existe? No lo sé. ¿No se habrá convertido en aquello mismo que criticaba a doña Tatiana? No lo creo y seguro estoy que no. ¿Cómo lo sabe? Estoy segura. A las pruebas me remito. ¿Ya nos va a decir por qué salió de economía? Porque lo leí y lo dije muy claramente el 6 de octubre. ¿Por la Guardia Nacional? Lo dije el 6 de octubre. ¿Qué dijo? Lo que dije es un juego de palabras cortas y tan cortas es, no aportaba para el tiempo que trabajaba. ¿Qué le han ofrecido ahora para ser vocera? Que fuera vocera. ¿No querrá volver a la Secretaría de Economía? Claro que no. ¿Lo que viene en materia económica le asusta o la incentiva? Me da gusto por México. ¿Sigue sin mentirse? Así es. ¿Los empresarios de su lado? Nunca lo he sabido. ¿Romo bien? Me imagino que sí. Lo veo de vez en cuando. ¿Algún puesto en el gabinete? No estamos jugando al gabinete. Estamos jugando a ganar la elección. ¿Qué quiere Doña Tatiana? Un México mejor. ¿A dónde se va a refugiar? En mi casa siempre, en los brazos de mi marido. ¿Qué es eso de coordinación de vocería de Sheinbaum? El coordinar gente que hará y expondrá en diferentes espacios la voz de lo que es el proyecto que va a presentar. ¿Cómo sabremos que su llegada en la vocería fue acertada? Yo no me toca juzgarlo. Lo juzga cada quien. Que llegó para impulsar la construcción del segundo piso de la transformación, ha escrito en las redes. Así es. ¿Como los segundos pisos que construyeron Sheinbaum y AMLO en la ciudad? Cada quien lo define. A mí me han servido bastante para trasladarme con rapidez. ¿Tan viables y seguros como unas traves del metro? Cada quien lo define y lo define. ¿Sheinbaum tuvo responsabilidad en las muertes de la línea 12? Eso no lo sé y cada quien lo dirá. ¿Florencia Serranía? No sé quién es. Si Godó ya no está, ¿ahora a revisar la línea 12 y reépsamen? La justicia no tiene por qué tener protectores, ni lo ha tenido en la cuarta transformación con Sheinbaum. ¿No? No. ¿La impunidad es un destino o un sello de la administración? Ni una ni otra. ¿Qué ha entendido del oportunismo, doña Antotena? ¿Cuál oportunismo? ¿El de quién? ¿Se puede trabajar con Fernando Noroña? Fue mi compañero diputado y trabajé muy bien con él. ¿Buen operador territorial? No lo sé. Me tocó ser legisladora con él. A propósito, ¿sigue Noroña operando para Barlet? No sé si lo haga. Nunca le he preguntado para quién trabaja. Lo he visto trabajar para el pueblo de México. ¿Nicomalcón? No lo sé. No soy espía de él. Falta que nos diga que Barlet también se transformó. Híjole, no lo sé. No lo sé de Barlet. Sé poco. Aquí le preguntamos si se hace responsable de la llegada de AMLO y de lo que han llamado la cuarta transformación. Me hago responsable del voto que emití y me sigo haciendo responsable del mismo y no me arrepiento del mismo. ¿Qué hemos ganado con esa cuarta transformación? Avances en todo lo que son derechos sociales y de una manera importante. Avances en hacer crecer el sur del país. Y eso es muy positivo para nuestro país. ¿Nos hemos vuelto mejores ciudadanos? Eso depende de cada quien. Cada uno decide cómo ser mejor o no. ¿Nos hemos hecho imagen y semejanza de AMLO? Nos hemos hecho ciudadanos informados. No importa que estés a favor o en contra. ¿AMLO es Dios? De ninguna manera. Para mí, para mis creencias, solo hay uno. ¿Es intocable? No lo creo. ¿Qué se le debe criticar? Lo que se cada quien decida. Se le critica todos los días. ¿Usted qué tiene por criticarle? Lo que he criticado abiertamente. ¿Por ejemplo? Cosas que me gustan, cosas que no he dicho. Estoy a favor del 80, no del 100. ¿Ánimos autócrata? De ninguna manera. ¿No? No. ¿Cuándo Sheinbaum marcará distancia de AMLO? ¿Por qué habría de marcarla, perdón? ¿Y así piensan ganar? Cada quien decidirá. Por cierto, ¿a Sheinbaum no la ve desangelada? No. ¿Amarguras? No. ¿Dueña de sí y su misión en la historia patria? Responsable de lo que quiere construir. ¿Usted sabe distinguir cuáles son ideas suyas y cuáles no? Un juego perverso cuando hay un proyecto común, la pregunta. ¿Diría que Sheinbaum es una política de ideas? Lo ha sido y lo ha mostrado a lo largo de su vida. Es auténtica y ha tenido su propia trayectoria y ruta. ¿Qué idea tiene para acabar con la simulación? ¿Cuál simulación? ¿Usted distingue cuando habla por ella y cuando repite lo que dice AMLO? Híjole, la verdad es que la sola pregunta me dio ofende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una manera de poner a las mujeres en un segundo lugar y no juego ese juego. ¿Sheinbaum no repite lo que dice AMLO? ¿No? No ando viendo qué es lo que dice uno para ver si lo repite el otro. ¿Sheinbaum llega viva a la contienda de este año? Respira, camina, trota, nada y hace muchas cosas. ¿Qué tiene de vivo culpar al pasado de los errores presentes? Muy elaborado la pregunta. ¿Qué tiene de vivo prolongar la polarización? Muy elaborada la pregunta. ¿No es de muertos el resentimiento de clase al que convoca? No hay muertos. Digo, en este sentido no veo que haya muertos por este comentario de la pregunta. ¿Por ser mujer se es menos corrupta? La historia ha mostrado y esa no es prueba infalible. ¿Sheinbaum es corrupta? Quien tenga pruebas que las muestre. ¿Por ser mujer es más inteligente? Es muy inteligente y no tiene que ver con el sexo. ¿Tanto como usted? Yo no sé si lo soy. ¿A quién entre nos? ¿Sheinbaum no quería a Harfush en la Ciudad de México? Puede querer muchas cosas y querer no es no respetar la decisión de las personas. ¿Ya regresó, por cierto, de vacaciones a Harfush? No sé, no manejo su agenda. ¿El Senado de qué lo puede proteger? No sé, ¿de qué tenga que protegerse? ¿Y a Godoy? No tiene de qué protegerse, gran mujer. ¿Clara Brugada le conviene tener a Harfush afuera? Ella, hay que preguntarle a Clara, no soy ella. ¿Por cierto, la Unión de Tepito o Cartel Jalisco Nueva Generación? Pues cualquiera de los dos, tacañón. ¿En Iztapalapa qué pensarán? Hay que preguntarle a los de Iztapalapa, vivo el Nuevo León. Aquí le preguntamos si seguía siendo responsable de la llegada de AMLO y de lo que llaman la Cuarta Transformación. Cada uno de los ciudadanos ejercemos nuestro voto y cuando ejercemos nuestro voto somos responsables del mismo y sobre todo del seguimiento de lo que nos gusta o no nos gusta. ¿Orgullosa de ello? De lo que yo hice, claro que sí. ¿También piensa en carro completo este 2024? No me gustan los carros completos. ¿Segura que ganarán? Segura. ¿Sí? Sí. 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 ¿Haber recibido a los piristas y panistas es la medida de esa seguridad? La primera es, si hubiera sido así y no se reciben o no sé cómo le quieran poner, no hubiera llegado yo tampoco. El sello no marca poder por vida. ¿Se cayó la narrativa en contra de los prianos? No lo creo. ¿Murat, tan obradorista como usted? No tengo la menor idea, hay que preguntarle a Murat. ¿Y a Corral? Un gran tipo, excelente amigo y un buen hombre que le suma a este país y le sumará a este proyecto. ¿Lo ven en el gabinete? Eso hay que preguntarle a Claudia y a él, no a Tatiana. ¿A Dante qué le han ofrecido? No sé, el infierno como dice Dante Ariguel. ¿Maynes a qué juega? A qué preguntarle a él. ¿Se suben para dividir el voto opositor? Hay que preguntarle a ellos. ¿Usted qué opina? Eh, no es mi agenda. ¿Algún saludo para Samuel García? Híjole, ¿qué digo? ¿Nada? No, la verdad, sí. Muchacho que no sabe todavía qué quiere. En fin, 98 millones del padrón electoral. Un padrón grande. El mayor en la historia del país. Hemos venido creciendo. ¿Y que usted viene por el 17% de votantes indecisos? Por convencer al mayor posible de esos. ¿Deberán estar tan decididos como ustedes? Cada quien decide. ¿A poco se ven igual que en el 2018? Todo cambia. No hay año igual a otro. No hay día igual que el anterior. ¿Nos engañan igual que entonces? No creo que los hayamos engañado. Bastante maduritos están. ¿Qué ha aprendido usted en estos años? La riqueza que hay en este país. La belleza de su gente. El amor de la población. Hacían la entrega con el país. Y muchas cosas más. ¿Qué país dejan en estos años? Un país con menos desigualdad. Un país con retos importantes. Un país con grandes oportunidades para crecer. Y mucha población muy politizada. ¿Puede usted mirar a la cámara y asegurarnos que valdrá la pena otro gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Dónde está la cámara? Claro que sí. Claro que vale la pena. ¿Segura? Claro. ¿Lo lograrán? Es en lo que estamos trabajando. Y a como las cosas están hoy, es que sí. ¿Con Sheinbaum? Así es. ¿Eso lo soporta este país? Claro que sí. ¿Ahora mismo están matando a una mujer? Es una situación que tenemos que trabajar por un reto. Y la parte de la muerte de las mujeres con todo el dolor que esto significa, si lo vemos y vemos los números mundiales y nacionales, tristemente en la mayoría de los casos viene de un familiar. Y eso es lo más triste. ¿Es una justificación o una amenaza? Ni una justificación ni amenaza. Es una tristísima realidad mundial. Al terminar el día, se matarán a 11 mujeres. Si las cifras lo dicen, así es. ¿Otros 80 asesinatos más se registrarán al concluir este día? No entiendo la pregunta. ¿O me lo está firmando? Es un dato que usted da. ¿Mañana otros 80 personas serán asesinadas? Es un dato que usted dice. Hoy como ayer desaparecerán 15 personas. Es un dato que usted dice. Los datos son de la Secretaría de Seguridad Pública. Es un dato que usted lee. Van ya más de 170 mil personas asesinadas desde que AMLO llegó a la presidencia. Es un dato que usted está leyendo. ¿Más crímenes que los exenios anteriores? Todo depende en el ámbito que lo queramos comparar. ¿Para eso querían gobernar este país? No, y hay que ver las circunstancias, cómo se entregaron. Un país que estuvo controlado por 12 años por quien hoy está preso en Estados Unidos y vinculado al crimen organizado. ¿Sigue en juicio ese juicio? Sí, es muy obvio. ¿Culpable? Es muy obvio lo que está ahí. ¿Y este es el tipo de gobierno que quiere seguir refrendando y continuando? Claro que no. No se quiere gobernar para no mejorar las cosas. No se quiere gobernar para que las cosas mejoren y avancen. ¿Un país militarizado? Es un país con mayores oportunidades para la población y donde se tenga que trabajar y avanzar en lo que se tenga que mejorar. ¿Un país ofrecido al ejército incluso para labores civiles? Es lo que ha funcionado, habrá de dejarse y lo que no funcione tendrá que mejorarse. ¿Y ese es el país que dicen haber transformado? Así es, hay áreas y hay datos muy importantes que están ahí y que el país se ha transformado. ¿Usted cómo mide la incompetencia? Híjole, buena pregunta. ¿Hasta cuántos asesinatos diarios se requieren para llamar los incompetentes? Uno, un asesinato es el 100% de alguien y eso siempre es doloroso. ¿Ningún perdón por ofrecer? ¿A quién le tocaría pedirlo? ¿Eso que lo escuché en el palacio? No lo sé, no es a mí a quien me toca y no soy la del palacio. Si Seinban ganara, ¿hasta cuántos muertos valdrían su gobierno? Yo digo que ninguno es válido, todos son dolorosos y una vida es una vida. ¿Usted tiene hijos, doña Tatiana? Dos. ¿Sus hijos consumen drogas? No. ¿Y cuando van a fiestas o a ferias? No. ¿Si los ejecutaran mañana, permitiría que el presidente lo relacionara con el consumo de drogas? No. ¿Ninguna disculpa por ofrecer? Vuelvo a lo mismo, no soy yo quien lo dice, me hago responsable de lo que digo y de lo que he hecho. ¿Y así piensa en ganar? Me hago responsable de lo que digo y de lo que he hecho. ¿Cómo maneja la frustración? Medito. ¿Eso lo escuché Seinban? No entiendo por qué tendría que darle yo datos de lo que hago para manejar mi frustración. ¿Siente a Seinban además emocionalmente preparada para la pérdida de presidencia? No tiene por qué estar preparada, va a ganar. ¿No sería bueno que se preparara? Va a ganar. ¿Si? Si. ¿Quién les ha dicho que se debe desvalorar el voto del castigo? No hay por qué desvalorarlo, sin embargo las encuestas son claras y al día de hoy es una diferencia de dos a uno. ¿Quieren llegar o imponerse? Se llega y el voto está ahí o estaría ahí. ¿Y ve a AMLO aceptando la derrota este 2 de junio? Normalmente ha aceptado lo que el pueblo de México ha decidido y ha dicho. No veo por qué no, más eso no está en el escenario por hoy. ¿Normalmente? Así es. ¿Le cree que se retirará a su rancho y no participará en política? Totalmente. 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 ¿Destruir la institucionalidad democrática lo volverá más necesario? No ha destruido ninguna institucionalidad democrática. Tenemos un INE ahí, un INE fortalecido, tenemos un INE que camina, tenemos un INE que pone sus saltos y marca sus pautas. ¿Sigue sin mentirse, doña Tatiana? Así es. ¿Con la amenaza de eliminar el INAI, qué busca intimidar? No sé, hay que preguntarle a él. ¿Está usted consciente de lo que se busca con quebrar los equilibrios del poder en este país? Creo que lo fundamental es que se pueda tener un equilibrio de poder. Creo en él. Creo en los equilibrios de poder. ¿Los hay? Creo que los está habiendo y los hay en algunos momentos más fuertes, en otros no. ¿A mayor fragilidad institucional, más debilidad del Estado? Lo que la oposición debe de hacer es crecer y buscar sus propios contrapesos para el bien de todos en democracia. Doña Tatiana, ¿no han perdido la capacidad para observar cuándo se delinque y cuándo se solapa? No, no la he perdido. ¿Y al poder se le cuestiona o se solapa? Depende de dónde. Primero no se le solapa. Esa es la primera, ¿no? Y depende cuál es el rol que estés jugando y dónde lo estés jugando y qué te esté tocando hacer en ese momento. Pero no se le solapa. ¿Usted no lo solapa? No. ¿Hay que criticarle? Lo he criticado, ¿cuándo hay que criticarlo? Hoy, ¿qué hay que criticarle? Algunas áreas donde no se han dado los resultados esperados. ¿Por ejemplo? Es lo que usted ha dicho de los números en tema de inseguridad. Es un reto que está presente. Por cierto, ¿sabe usted cuánto el crimen organizado está inyectando para las campañas? No. No lo sé si lo esté haciendo o no. ¿En Morena cuánto está llegando? No manejo las finanzas de Morena y estoy segura que no llega. ¿Segura? En lo que me toca ver o lo que me ha tocado platicar, no creo que esté llegando. ¿En el país de los sobres amarillos? Híjole, los sobres amarillos los conocí o los he visto en las fotografías de los periódicos que normalmente llegaban para las votaciones en el legislativo. ¿Eso no se hace hoy? No lo sé. No estoy en el legislativo ni me ha tocado recibir sobres. ¿No están pidiendo cuotas para favorecer a Sheinbaum? No, que yo lo sepa. ¿Hay pruebas? Pídanlas, muéstrenlas. ¿En estos años las mafias criminales han ampliado sus negocios y extorsiones? No lo sé. ¿En Guerrero, Lampa ya controla el transporte público, venta y distribución del pollo? No lo sé. ¿En Michoacán controlan el aguacate, limón, el tránsito de migrantes? No lo sé. ¿En Edomex el crimen extorsión, ejecuciones, peajes y transporte público? No nos hagamos, se acaba de haber y por algo hubo un cambio en el mandato. El PRI había controlado por VIDE por muchos años y es la primera vez que se tiene un cambio y ese cambio se empieza a notar y ha bajado el crimen. ¿Ese PRI que arropan ahora en su partido? No es mi partido, no pertenezco más que un partido al que usted mismo pertenece que se llama México. ¿El Chiapas aumenta la presencia y ejecuciones del crimen? Sí, así están los datos, así están los datos. ¿El país en manos del crimen organizado? No lo creo. ¿Este es el país de la cuarta transformación? No. ¿No? No. ¿Usted también coincide que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico de AMLO? Me parece un insulto y me parece un abuso ponerlo como tal y más si no se tienen pruebas. ¿No es ese su legado? ¿El legado de quién, el suyo? ¿O el legado de quién? Porque no entendí la pregunta. ¿El legado de la cuarta transformación? ¿El aumento del crimen organizado en el negocio? Híjole, no lo sé. No es como lo tengo yo puesto o como lo conozco. ¿Hay poder en todo caso que detenga al crimen organizado? Debe haber, debe haber y es parte de lo que repetimos y lo que dije hace rato. ¿Sí? 12 años con un personaje que lideraba la seguridad y que está vinculado al crimen organizado, son consecuencias que tardan más tiempo en resolver. ¿El ejército ahora ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? Híjole, no lo sé. Habría que preguntarle. ¿A Sheinman la ve enfrentando al crimen? Claro. Lo hizo en la Ciudad de México. ¿Dónde está el Mayo Zambada? Pues no lo sé. No lo busco. ¿Desde la vocería qué le diría cómo debe enfrentar o negociar el crimen organizado? No me toca desde la vocería hacer eso. ¿En serio querrá gobernar Sheinba a este país? Claro. ¿Lo sabrá? Claro. ¿Cuándo Sheinman visitará Badiraguato? No lo sé. ¿Que lo escuchen en Sinaloa? No lo sé. ¿Usted ha acompañado al presidente a estas visitas? No. Conocí Badiraguato en la campaña de... ¡Uf! En el 92. ¿Ahora lo acompañaría el presidente? No he ido. No tendría por qué ir. Por cierto, ¿en 2024 gana el miedo? ¿El miedo a qué? La violencia crece, se expande. ¿Miedo a qué? ¿Y se asusa? ¿Miedo a qué? ¿A quién le encumina un país sometido al terror del crimen organizado? Pues parece que a Xochitl. ¿A Xochitl? Sí, a los de la oposición. ¿Por qué? Porque así lo hablan y lo presentan todos los días. ¿No es el nuevo plan C, aumentar la abstención electoral? El presidente siempre ha dicho y lo ha invitado, ¿sí? Que se fortalezca la oposición. Y no lo han hecho. No es tarea del presidente, es tarea de ellos mismos. ¿No solaparán a los capos para que hagan el trabajo sucio? Híjole, me parece una pregunta ofensiva. ¿Desayunos en Chilpan 5? No sé dónde desayunen. Cada quien desayuna donde quiere. Insisto, ¿el miedo votará este 2024? No. ¿Le beneficiará más a Xemba o a Xochitl? Lo han usado más del otro lado que de acá. ¿Necesitarán en todo caso negociar con el crimen organizado, quien gane la presidencia? Híjole, no lo sé. No me manejo en esa área y habrá que preguntar aquí a quién manejó la Ciudad de México y bajó los crímenes. ¿Podrán gobernarlo sin su apoyo? Híjole, la verdad es que para poder avanzar se requiere ir combatiendo eso. ¿No gobernó AMLO con el crimen? No lo creo. Afuera ya dicen que el nuevo negocio del crimen organizado son las obras públicas. Híjole, no lo creo. ¿No es así? No, no lo creo. ¿Sigue sin mentirse? Así es. Aquí le preguntamos si se hacía responsable de la llegada de AMLO y de eso que llaman la Cuarta Transformación. Me hago responsable de mi voto, me hago responsable de cómo voté y me sigo haciendo responsable del mismo y no estoy arrepentida del mismo. ¿A usted le molesta que le mientan? Sí. ¿Le molesta que le engañen? Sí. ¿Falsear o tergiversar datos es engañar? Dependiendo de cómo lo presenten y dependiendo, hay verdades a medias y eso de alguna manera depende de cómo lo pongan. ¿Le enoja que la quieran manipular? No, porque no te quieren manipular. No pongo el poder en nadie, pongo el poder en mí. ¿Nos debería enojar un gobierno que nos mienta? Eso lo decide cada quien, repito. Yo me hago responsable de mí. ¿Los mexicanos somos idiotas? Jamás lo pensaría como tal. ¿No nos tratan como tal? Cada quien se trata como quiere, ¿sí? ¿En qué les beneficia haber maquillado la cifra de la pandemia del COVID? Cuando habla del plural, porque me incluye, ¿de quién habla? Yo no manejé el COVID. Era legisladora. ¿Que lo escuche López-Gatell? Pregúntele, invítelo. ¿A quién le beneficia maquillar a los desaparecidos? No sé si lo estén manipulando o maquillando, no lo sé. ¿Pensará este gobierno que la información todavía se podrá esconder? Imposible. ¿Usted qué piensa? Es imposible esconder. Yo creo que ahora con la tecnología y con tanta cosa, es muy difícil. Se mienten muchas cosas, se hacen fake news y otra cosa es querer manipular. ¿AMLO engaña? No lo creo. ¿Tu gobierno no es un engaño? No. ¿Por qué le teme el presidente a la transparencia y rendición de cuentas? Pregúntele al presidente si usted cree que lo hace. ¿La corrupción se combate o se normaliza? Se debe combatir. ¿Con AMLO se ha aumentado o se ha normalizado? Yo creo que ha disminuido. ¿El gobierno de AMLO ha sido corrupto? Como en todo. Hay circunstancias en donde se han presentado actos de corrupción y se han atendido. ¿El presidente es corrupto? No. ¿Corruptor? No. ¿Su familia? No. En todo caso, la legitimación del próximo presidente o presidenta, ¿pasa por investigar AMLO? Eso lo decidirá quien llegue a la presidencia. ¿Negociará Seinban con AMLO como AMLO negoció con Peña Neto? No entiendo por qué tendrían que negociar y negociar qué. ¿Seinban es a López Obrador lo que madura a Chávez? ¡Ole, qué bárbaro! Comparación ridícula. ¿Cuál es la diferencia? No. Es comparación ridícula. Y cuando hacen esas comparaciones, parecería que nos queremos hacer pequeños. ¿Seinban deberá revisar y auditar la administración que de AMLO? Todos los que llegan en el tema donde encuentran números que hay que revisar, los revisan o los deberían revisar. Segalmex. Segalmex, un personaje que entiendo, no sé cuál es el segundo nivel o qué, detenido en estos momentos y creo que la investigación debe seguir continuando. ¿Debe seguir? Claro. ¿Es mayor incluso que la estafa maestra? No lo sé, pero sé que está ahí un detenido de muy alto nivel y tiene que seguir la investigación. ¿La responsabilidad de Ignacio Valle es complicidad? ¿La de él hacia con el de abajo o cómo es? Consegalmex. Consegalmex, yo creo que si el que está detenido prueba que el de arriba lo sabía, hay que irse juntos. ¿No lo sabía AMLO? No tiene por qué. ¿Fue verdad que se quitó lo corrupto con la llegada de AMLO al gobierno? No es una cosa que se quita o se pone. ¿AMLO tendrá más bienes hoy que cuando llegó a la presidencia? Habría que revisarlo, yo no sé, no entiendo por qué, no vería por qué. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de su familia? ¿Los de Andrés? Pues ahí están, es el sueldo que recibe como presidente, el sueldo que recibe Beatriz. ¿Y los ingresos de sus hijos es legítimo? Que investiguen, otra vez, que investiguen a los hijos, la familia del presidente se compone en este momento y la responsabilidad es Beatriz, él y Jesús. ¿Es legítimo revisar el enriquecimiento ilícito de los cercanos del presidente? Que lo haga quien tenga necesidad de hacerlo y probar lo que quiera probar. ¿Y eso hay que decirlo o callarlo? Cada quien decide cómo lo quiere manejar. El presidente, Beatriz y Jesús son responsabilidad del presidente. Por cierto, ¿cómo está Beatriz Gutiérrez? Muy bien, va a cumplir años. ¿Todavía canta el necio? Claro. ¿Qué les hace pensar que los mexicanos están más cerca de Cuba que de Estados Unidos? Híjole, todo depende de en qué lugar te encuentres. Si te encuentras en el sur o te encuentras en el norte. Yo me encuentro más cerca de Estados Unidos, vivo en Monterrey. Cuando viajo a Chiapas, me encuentro más cerca de Cuba. Por cierto, ¿el litio para los mexicanos? Así lo dijo el presidente y así dice la ley. ¿Usted qué quería hacer con ello? ¿Yo qué quería hacer? Que se hiciera lo que la ley dice. ¿Es el negocio que viene? Eso es lo que dicen, por el tema de las baterías. A propósito, ¿qué le hizo Jalife? A mí, ¿cómo dice la palabra? Me calumnió, me incurió. ¿Ya lo disculpó? No necesito disculparlo. Él necesita disculparse conmigo o que pruebe que lo hice. ¿Debe Jalife su libertad a AMLO? No hay libertad porque nunca fue detenido, nunca fue privado de su libertad. Fue llevado a presentarse. ¿Eso es libertad especial en este país? Todo depende de qué estemos hablando aquí. Si estamos hablando de calumnias o estamos hablando de libertad de expresión. Hay un proceso jurídico y el proceso jurídico sigue sus pasos. ¿Y nunca la calumnia? Nunca. ¿Ni desde el palacio? Cada quien decide cómo manejarlo. Para mí, ni desde el palacio debiese ser. Pero para mí, el que lo hace debe de asumir las consecuencias. ¿Qué distingue Jalife de AMLO? La edad, la nacionalidad. Aquí le preguntamos si se hace responsable de la llegada de AMLO y de lo que llaman la cuarta transformación. Parecería que me quiere dar más poder del que tengo. Soy una simple ciudadana dentro de 120 o 23 millones de ciudadanos. Mi voto vale igual que vale el de usted y el de los 123 millones. ¿Y segura que ganan? Sí. ¿Ganan o se imponen? Ganamos. ¿Distingue la diferencia? Sí. ¿Cuál? Imponerse es entrar a chaleco, entrar a la fuerza. Y no, aquí los mexicanos lo decidirán y así será. ¿Sabe usted que el uso electoral de programas sociales es un delito? Claro. ¿Eso lo sabe Mario Delgado? Claro. ¿Sabe usted que las aportaciones a partidos sin registrar son ilícitas y un delito? Claro que lo sé. Y si alguien tiene datos, que él proceda. ¿Sabe usted que la falsa domicilización de credenciales electorales es un delito? Sí, hay que comentarle eso a Samuel. ¿A Samuel? Así es. ¿Lo hizo? No lo sé, pero su esposa, digo, por aquello de... ¿no? ¿No querrá usted la próxima alcaldesa de Monterrey? Pues a lo mejor, también tengo credencial ahí. ¿Sabe usted que condicionar votos por favores de concesiones es corrupción? Claro. ¿Cuántos candidatos del crimen organizado ya están en sus filas? No sé, que se pongan a investigar y lo analicen si es que hay, y no en las filas de quién, porque yo no tengo en mis filas a nadie. ¿El gobierno de Évilín Salgado en Guerrero es el modelo del gobierno de la Cuarta Transformación? No lo sé, no sigo a Évilín a detalle. ¿El de Ramírez Bedoya en Michoacán lo es? Vuelvo a lo mismo, que los michoacanos lo decidan. ¿Hemos de aspirar que gobiernen al país como gobierna Cuitláhuac en Veracruz? Repito que los veracruzanos decidan. ¿Su propuesta de buen gobierno es el de Cuauhtémoc en Morelos? Claro que no. Lo dije desde antes. ¿Puede usted mirar a la cámara y convencer que se vote por Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum, ¿dónde está la cámara? Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum es una excelente persona, tiene una preparación inmejorable y creo que haría un excelente papel como la primera presidenta de este país. ¿La continuidad? Continuidad con cambio. ¿Le puede decir igual que aquí la seguimos esperando? No soy su particular ni su secretaria.